Los nuevos pobres en Nicaragua se enfrentarán en 2021 a las peores dificultades para poder susistir, afirma el economista y especialista en seguridad alimentaria Cirilo Otero. Solo al cierre de 2020 se espera que un 9.4% de personas se sume a la lista de pobreza en el país, mientras ya un 14.3% estaba en pobreza extrema de un total de 6.2 millones de habitantes. Los principales retos que tendría la población en 2021 es tratar de subsistir con un nivel de ingreso bastante bajo. Estamos hablando que el nivel de informalidad laboral en el país supera el 70% y los ingresos promedios para este andan alrededor del 25 y 50% del salario mínimo, por lo cual el principal reto que tiene la población es subsistir con este nivel de ingreso, donde además de eso, en 2021 estaríamos observando un aumento considerable en los costos de algunos servicios básicos, como viene siendo la energía eléctrica. Según el especialista, la principal limitante que tendrán que someterse a este grupo de personas es reducir la cantidad de alimentos y comprar productos de baja calidad debido a los bajos ingresos económicos, a lo que exceden. Consultores para el desarrollo empresarial prevé que al cierre de este año, alrededor de 1.287.000 nicaragüenses pasen a la acera del desempleo, es decir, 210.000 en todo el transcurso del 2020 han quedado sin ninguna fuente de ingreso. La gente pobre comienza a comprar productos de muy mala calidad porque se ajustan a precios y eso también les daña la permanencia o el buen uso de bienes y servicios que pueden ser de mala calidad de segunda. Ahora, esto puede también, una tercera cosa, es producir inestabilidad emocional tanto en la persona como en las unidades familiares y eso tampoco le conviene al país como tal o al Estado nacional. El Banco Central de Nicaragua planteó a mediados del año que la economía se contraería 4.5 por ciento, mientras organismos multilaterales estimaron la caída entre 5.7 a 6 por ciento. Sin embargo, las proyecciones se dieron bajo un escenario optimista, sin contar los efectos devastadores que ha dejado la pandemia del coronavirus en diferentes sectores, así como los daños por los dos huracanes Iota y Eta sobre la actividad agropecuaria. Jimmy Romero, Vox TV.